Hola, bienvenidos a Forjador de Juegos y un vídeo de noticias donde veremos lo que ha acontecido esta semana. Desde Game Wars para su juego Warhammer 40.000 se ha anunciado ya la salida del supuesto personaje de los ángeles sangrientos, Mephisto, del cual vemos la presentación aquí una serie de imágenes que nos intuyen que es él. También para Warhammer 40.000 pero para las hermanas de batalla se han visto ya los dos vehículos que faltan por salir que uno de los es el Inmolator que es el que vamos a continuación y después veremos el Exorcista. Dentro del universo Warhammer 40.000 la ampliación que tenemos en Psicke Awakening se ha visto ya lo que será el nuevo libro que es el que vamos a continuación y un hechicero del caos del cual tendremos a continuación una imagen. Esta semana ha sido de enseñarnos cositas y también para Warhammer 80.000 no va a ser menos así que tendremos la renovación de Slate to Darkness con una serie de miniaturas nuevas de los cuales veremos a continuación las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya se acerca la Navidad y de parte de Warhammer nos traen las Battle Force tanto de Warhammer de Hoshiman como la de Warhammer 40.000 de las cuales veremos a continuación unas imágenes y en la sección de noticias hay un vídeo relativamente a esto que vienen todos los precios de ellas. Y recordad que si esta sección os parece interesante no os olvidéis de apoyarla dándole un me gusta, estando suscritos y compartir el vídeo en las redes sociales porque así esta información podrá llegar a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la marca Mon Miniaturas nos presenta las novedades que dentro de poco vendrán en un futuro que es el cañón imperial del cual vemos a continuación unas imágenes de una serie de elementos de escenografía. ¡Gracias! 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 Desde la marca Racking Hero nos presentan el carro de los selfies oscuros de los cuales vemos a continuación una imagen. Desde la marca Starplay Miniaturas nos presentan la miniatura conmemorativa del evento Gofio Bowl 3ª edición de la cual vemos a continuación una imagen. Y también de esta marca nos presentan lo que será su nuevo equipo de los enanos del caos de los cuales vemos a continuación unas imágenes. ¡Gracias! enin Entrando en el apartado de Kickstarter empezamos con Anti-made Game que nos presenta el Kickstarter de Uncharted Realm of the I mejorar. Que a continuación veremos unas imágenes y la caja deolo. de comentarios tendremos la dirección para que lo podáis ver la marca de Arna Studio nos presenta también su equipo que saldrá dentro de poco que también está aquí estar en activo que son los nórdicos las novedades empezamos con game warshop para sus juegos de necromunda que sale una nueva ampliación para este dicho juego combinaturas nuevas escenografía en tres dimensiones y se llama necromunda dark uprise junto con la salida también tendremos una caja de losetas de plástico de las cuales las podemos ver aquí una serie de dados nuevos una hoja de calcas y unas peanas de suelo industrial también nos ha enseñado que de novedad aunque no es aquí en españa salen las cajas de juego blitzball que empezamos con la caja de monta y pinta y luego también tendremos varias cajas de formación de equipos al igual que en el juego de blitzball en space maria adventure también salen dos nuevas ampliaciones con miniaturas de las cuales veremos a continuación unas imágenes y una caja para poder montar y pintar estas miniaturas también tendremos la cajas de formación con miniaturas ya tenemos que ver en nuestro juego de los brazos Desde la marca Victorias Miniatures nos presentan dos cositas, una es la oferta que tiene en este mes sobre la compra de miniaturas y la otra es la torreta nueva que se puede acoplar a sus vehículos. Desde la marca Neymodel nos presenta el nuevo Batman que será el estándar para su nueva caja que saldrá dentro de poco. Y el de la marca Cromless nos presenta un nuevo blister de cuerpos para los salamandras y estas han sido las novedades de esta semana espero que os gusten y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!